¡Ahora! ¡Ahora sí! Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¡Ahora sí! Esto es gordo, ¿eh? ¡Acuáles caen en el lago! ¡Acuáles caen en el lago! ¡Acuáles caen en el lago! ¡Es un atún! ¡Es un atún! ¡Chicos! ¡Deja machucar al barco! ¡Acuáles caen en el lago! ¡Acuáles caen en el lago! ¡Deltín Power defectuoso! ¡Es que se me suelta cada vez que le pegó tres recogidas! ¡Mira! Esto está complicado, con las manivelas rotas ¡Joder! ¡No! El problema es la manivela ¡Ahora sí! Ahora te voy a intentar tirarte las cosas, ¿eh? ¡Es mucho corto! ¡Es muy fuerte! ¡Calud! Manivela el Twin Power defectuoso, tío Si tú quieres tengo otra, tengo un pavor No hay problema Tengo un pavor mío que está estrofiando y puedo darme una bella ¿Está grabando? Sí El problema es la manivela que me tiene acojonadito, tío Tengo que ir a teletirando a las puertas, ¿eh? Tengo que ir a teletirando a las puertas, ¿eh? Mira, mira, ahora, ahora ¿Cuándo has visto el barco, no? Sí Cuando ve el barco Esta caña la mata muy rápido ¡Vamos! Ahora parece que la manivela no da problema, tío De las primeras carreras, ¡poh! Yo creía que se me soltó ¡Vamos! Está aquí abajo, ¿ya? Está aquí abajo Sí, se ve ahí Sí, se ve ahí Lo que hay que hacer ahora es solo aguantarle las cabezas Estás listo cuando la tienes que acercar cada vez que baje la vuelta de la muerta, ¿sí, no? Cada vez que se acercan cuando se acercan abajo del barco se sacan la caña del bajo del brazo y la tiran más fuera afuera ¡Claro, claro! Me va ganando de colores Sin cinturón se me rebala, tío ¡Nah! Está grande Hay que sufrir Vamos a forzarlo un poquito Vamos a forzarlo un poquito Tienes la cuenta de la que se sale que se sufre Te la tuya, te pone a la pica, ¿no? Te pone vertical Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahora solo te aguantar la vuelta Aguanta la vuelta y te sube suerte Intenta ponerte más cerca, un par Ahí, ahí viene Ahí viene Sí, es bueno, es bueno Ahí viene Acá una vez que te cae una vuelta Le caño uno y me creo que te cae una vuelta Le caño uno y me creo que te cae una vuelta Hijo de puta, ¿dónde van, eh? Ven con papá Hijo de puta Ahí viene Fuera Manivela tío, se ha aflojado Mierda de manivela tío Se me afloja cada dos por tres Se me afloja cada dos Se me afloja cada dos Venga Había visto manivela? No puedo bombearle tío Con la mierda manivela Espacio Espacito Voy a dar su vuelta Bombio de la hora Bombio de la hora no? Una vuelta no? Una vuelta más Que se lo dejo ahí Que se lo dejo ahí Hijo de puta tío Hijo de puta tío Hijo de puta tío Hijo de puta tío Tendido la hora La manivela del twin power roto Muy bonito Muy bonito Muy bonito Muy bonito tío Sufriendo por la manivela Sufriendo por la manivela No me ha dejado trabajar Muy bien chaval Me cago en la leche Con el que tengo yo Con ese tanto antes ¿Está bien el peto? Alicate Que es de 60 Alicate 60 Ahora si lo voy a cambiar Todo dicho No, no, ponte a ver Te estás cazando más que la foto De que te lo quiero ir Te estás cazando más que la foto Veo Muy bonito Fue, es ver Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.